¡Así, arriba! ¡Cántalo! Que todos los pueblos te alaben Que todo en tu creación hoy te coronen rey ¡Y digan! Y digan que tú eres poderoso Tú eres rey ¡Vamos! Tú eres rey ¡Cántalo! Que todos los pueblos te alaben Que todo en tu creación hoy te coronen rey ¡Y digan! Y digan que tú eres poderoso ¡Cántalo fuerte! Tú eres rey 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 Y tú eres rey Y tú eres rey ¡Vamos, iglesia! No puedo parar De a la patria No puedo parar De a la patria No puedo parar De a la patria No puedo parar No puedo parar De a la patria No puedo parar De a la patria No puedo parar Yo no puedo parar De a la patria No puedo parar De a la patria No puedo parar 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 Celebrar, Cristo, celebrar Celebrar, Cristo, celebrar Celebrar, Cristo, celebrar Celebrar, Cristo, celebrar Y resucitó, resucitó, vive, vive para siempre Resucitó, resucitó, lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar Y no, su Señor resucitó Y grande es el Señor, creator del universo Cantar y danzar de que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Gracias Señor Oh 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 Hosana Lallísimo Hosana Lallísimo Hosana Lallísimo Grazava el Señor Hosana Lallísimo Hosana Lallísimo Ringt buenas tiempo Uh oh 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 ¡Gracias!